Mira para casa Sarita, saluda si puedes, sonríe si puedes. ¿Cómo lo ves? ¡Fundido! Te toca saltar con confianza, ¿vale? Largo para adelante. Todo está ok, así que vamos allá. 3, 2, 1, Sara. Ahí aparece Sara, ahí el acero. Bueno, pues habéis hecho los cuatro saltos. ¿Han hecho los cuatro saltos? ¡Sala, qué tal! ¿Ha molado más o qué? Bien, dice.